Hola, hola amiguis, ¿cómo están? Yo soy Chelly y hoy te doy la bienvenida a mi canal. ¿Qué creen? Estoy bien feliz porque ya me quitaron los brackets. Ya no los tengo y me siento bien contenta porque pues ya prácticamente ya no me duele tanto la boca. Pero quiero contarles un poquito cómo fue todo este rollo de la quitada de los fierros en la boca. Bien, tiene como 15 días que fui a que me los quitaran, ¿o más? Más o menos. Y yo iba bien contenta ya, quería que se llegara el día, bien emocionada, ¿no? Que sí, ya vámonos, ahí andaba apurando a mi esposo. Ya vámonos para que puedan quitarme ya estos fierritos de la boca. Así es que fuimos derechito al consultorio del doctor y empezó a quitarmelos. Me senté en la silla de la Santa Inquisición y con los instrumentos que utilizan los dentistas, me empezó como a quebrar el pegamento que tenía allá en los dientes. Así es que, así va todo el asunto. ¡Gracias! Pero yo le comenté al dentista que una semana antes se me había caído un bracket de este lado y me dolía bastante la muela. Cuando llegó el momento en que tenía que quitarme el bracket de acá, yo... No, y la arriba. Ahí va la granita. Sí, amiguin, lo sé. Yo lloré, lloré. Lloré bastante. Se me rodaron las de cocodrilo porque me dolió muchísimo, muchísimo. Como no tienen idea. Los pollos se están matando. Amiguis, el cachorrito estaba atrapando a un pollo y fuimos al rescate. Pero no le pasó nada al pollito. Está bien sano. Listo para seguir engordando y que al rato se lo echen en un caldazo. ¿Qué ni me acuerdo en qué estaba? Estaba en qué... ¡Que lloré! Lloré demasiado porque me dolió cuando me quitaron el bracket de acá. Fue un dolor tan, 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 tan fuerte que... ¡Ay no! Lloré bastante. De verdad me dolió muchísimo. Pero bueno, el doctor me dijo que había sido porque como se me había chispado, despegado un bracket, el que tenía en la siguiente muela era el único que estaba llevando toda la presión. Y eso provocó que me doliera bastante la fuerza que estaba haciendo ahí, la liga y todo eso. Bueno, después me hicieron como... una pulida. Me pulieron los dientes donde tenía el pegamento para que se quitara todo eso. También me hicieron una limpieza a quitar todo rastro de sarro y cosas innombrables que anduvieron por ahí entre mis dientes. Entonces, después hicieron una pasta de color rosita. Ahora muérdele. ¿A qué sabe? Y la pusieron en una... en un molde y yo hice así... y la metió... metió una parte de... de esa boca falsa. Así, por la parte de arriba de los dientes. Y era para hacer un molde porque... si tú crees que por... que te quiten los brackets te has librado completamente de la ortodoncia... ¡No! Déjame decirte que la ortodoncia te perseguirá... ¡Ah! Déjame decirte que la ortodoncia te perseguirá por los siglos de los siglos. Porque lo que seguía o lo que sigue después de que retiran los brackets es utilizar unas cosas que se llaman retenedores. ¿Por qué los retenedores? Porque lo que hacen los brackets... Bueno, yo no soy dentista, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Pero lo que hacen los brackets es que aflojan tus dientitos. Se mueven. Cuando me los quitaron yo sentía que los dientes se me podían caer en cualquier momento. Se sienten así todos débiles. Y con los retenedores lo que se consigue es que los dientes después de que se les ha quitado ese soporte de fierros viejos que vendan ya no se muevan después con el tiempo. Entonces, los retenedores son estas cositas que tengo acá. a ver si se alcanzan a ver. Voy a ver a la cámara para checar si se ve. Bueno, son... No, así no se ve. Así. Son estas cosas de plástico. Creo que hay de otros modelos pero los que me hicieron a mí son así de estos. Y pues son de plástico. ¿Qué tanto pueden molestar? Pero amiguis, la realidad es que esto es también incómodo. Al principio, después ya no. Los primeros días que me los hicieron y me los tuve que poner eh... Bueno, cuesta mucho trabajo poder hablar. Tengo que usarlos alrededor de 8 meses o hasta un año dependiendo de cómo vayan evolucionando mis dientes rebeldes. Tengo que usarlos para que no se continúen moviendo porque si no los uso mis dientes van a quedar igual o peor de como estaban. Yo soy bien indisciplinada pero me estoy volviendo un poco disciplinada con esto. No quiero que mis dientes se vuelvan a abrir. Así es que los uso la mayor parte del tiempo. Solo me los quito al momento de comer. Me lavo los dientes y me los vuelvo a poner. Pero te cuento que los primeros días que utilicé esto este plástico que está acá esta partecita rosaba demasiado mi lengua. Yo no puedo dejar de hablar es una de las cosas que me caracteriza. Siempre estoy hablando y hablando y hablando y echando relajo y haciendo reír y platicando. Tengo como 25 mil palabras para decir en un día y siempre me hacen falta. Así es que yo tenía que hablar pero cuesta trabajo porque esto rosa la lengua. Ahorita me los quité para poder grabar el video y que ustedes me entiendan. Recuerdo que el primer día que me los puse pues sí es molesto y yo como siempre seguía hablando y el segundo día también pero llegó el momento que el segundo día por la noche ya tenía la lengua tan lastimada por el plástico que rosa que... Ay no de verdad ahora sí lo imposible se cumplió. Chelly se quedó callada. Yo no podía hablar solo le hacía señas a mis niños y quiero enseñarles cómo funciona este asunto. ¿Ok? Inmediatamente van a escuchar que mi voz cambia. Bueno, no mi voz sino las letras como las pronuncito. Entonces esto va en la parte de arriba. Así. ¿Ah? No se ve, ¿verdad? Creo que no se ve. Ay, ¿ya he escuchado? Y esto va en la parte de abajo. Así que se muestra bien. Ah. Ah. Y ya está. Ja, 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 ja. Me cuesta un poco el trabajo hablar y también no puedo cerrar muy bien la boca porque chequen mis dientes no chocan bien por el plástico. No se unen perfectamente. Quedan un poco bueno queda una abertura por ahí. Entonces esto tengo que utilizarlo. Si se me rompen pues me dijo el dentista no hay problema volvemos a hacer otros pero hay que pagar hay que pagar porque los hagan otros. Tengo que cuidarlos para que me duren muchísimo tiempo. Lo más que se pueda. Si se puede el año o más excelente. Yo he visto algunos videos ja, 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 ja. Me cuesta trabajo pronunciar un poco la S eh la R algunas algunas letras y al principio en algunas ocasiones todavía siento que hablo como ese hombre que hace así en sus conciertos y dice como dice ja, 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 ja. nada más le hago así así ja, 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 ja. Y ya saben a quién me refiero o a veces hablo cuando ya me duele bastante la lengua puedo hablar como el gato silvestre silvestre salibón el gato del del boxbony el gato de boxbony ja, 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 ja. Es cuestión de acostumbrarse sí podemos acostumbrarnos y yo me estoy acostumbrando trato de no comer entre el desayuno eh bueno el almuerzo la comida porque es una lata poder estárselos quitando de hecho desperté en la noche me estaba doliendo el labio no sé cómo le hice no le contaba a mi esposo no sé cómo le hice que mi labio se metió por dentro del plástico así es que desperté porque me me jalaste el labio y me estaba doliendo mucho y le hice así cuando me los pongo hace como un poco de de aire esto no sé que después ya no me los puedo quitar quedan como demasiado apretados los de arriba me cuesta un poco de trabajo pero amiguis en sí este es el proceso que hay que seguir ahora que ya no tengo los brackets tengo que estar utilizando estos retenedores y yo te aconsejo que si te quitaron los brackets o te los van a quitar no dejes de utilizar tus retenedores a menos que quieras caer de nuevo en la silla de la santa inquisición dental tienes que seguir utilizándolos por tu propio bien y el bien de tus dientes pues así es como hablo ahorita normalmente ya me estoy acostumbrando los lavo solamente con agüita fría así y de vez en cuando no sé si sea correcto pero uso poquís poquís de pasta dental para lavarlos como si fueran mis dientes y los cepillo bien 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 ahora un inconveniente ahora un inconveniente que hay en los retenedores es que al momento de quitármelos ahorita casi no se va a apreciar eso pero cuando me los quito es demasiado salivoso aquí me escurrió la saliva esto se vio todo miren la saliva se mete dentro de los retenedores imagínate como es durante la noche toda la noche la saliva está ahí y la saliva pues yo no sé que tenga pero temprano cuando me los quito no es un sabor muy agradable pero se quita lavándose los dientes no hay problema y prácticamente eso es lo que quería contarte en este video ya nos vengo a los brackets ya me siento tranquila poco a poco estoy comiendo y mordiendo así con los dientes de adelante no sé cómo se llamen no sé cómo se diga pero ya tranquis tranquis le hago y ya puedo comer un poquito más no como cosas duras todavía porque se me vaya a salir volando un diente y luego ¿cómo le hago amiguis? un diente postizo muchas gracias por acompañarme en otro videito más gracias por tomarte el tiempo de verlo te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando suba un próximo video no te olvides de visitar mi canal de manualidades de fiestecillas y más aprenderás a hacer muchas cortinas y cosas con papel crepe y papel china y una que otra manualidad y recuerda pórtate bien cuídate mucho respeta a tus padres ama a tus hermanos y acuérdate de tu creador te reto a que hagas esto con la nariz con la nariz y acuérdate Gracias.